La verdad que la concurrencia de gente fue importante. Básicamente todo el mundo nos comentaba de qué buena la iniciativa, qué bueno que íbamos a estar ahora, de ahora en más todos los días del centro. El balance en general es muy bueno, todos los emprendedores muy contentos, todos pudieron mostrar y vender sus productos con muy buena afluencia de gente. Y en general, ya te digo, el comportamiento de la ciudad fue muy positivo, la gente la verdad que súper contenta con la iniciativa. O sea que este proyecto trabajamos a más, o sea que queremos superarnos en cada edición y en eso es lo que estamos justamente trabajando ahora para que la del mes próximo luzca un poco más también. ¿Qué cantidad de expositores participaron? Mirá, fueron 32 expositores dentro de los rubros de gastronomía, vestimenta, accesorios, decoración y artesanías y servicios. En esta edición fueron esos los rubros, estamos abiertos por supuesto a que se incorpore más gente en las diferentes ediciones. Los emprendedores en general, siempre nosotros como que nos apostamos a más siempre, ¿no? Estamos evaluando, bueno nosotros nos reunimos los días miércoles y nos vamos a estar reuniendo próximamente para justamente evaluar qué aspectos positivos, qué aspectos negativos a mejorar y por supuesto nos reunimos con la gente de Salto Emprende, entre todos vamos a trabajar para que lo que fue positivo sea aún más e incorporar más cosas y lo que, bueno, en algún aspecto puede haber sido negativo, bueno, enmendarlo y mejorarlo, convertirlo en positivo. ¿Algún desafío, Leticia? ¿Tenés bien aproximado a la cantidad de gente que los visitó en esas dos jornadas? ¿No tenés una idea? Mirá, nosotros un número así exacto no tenemos. Sí te podemos decir que en las horas de la tarde era mucho mayor la cantidad de personas que nos visitaron que, por ejemplo, en el horario de la mañana. Pero hubo momentos en que realmente no se podía caminar adentro de los pasillos, o sea que calculamos que en cierto momento debe haber cerca de 200, 300 personas en un determinado horario, ¿no? Leticia, ¿el espacio abierto para otros emprendedores que te quieran acercar? Como repito, nos reunimos los días miércoles a las 18 horas en el Palacio Córdoba, lo que es Casa de Gobierno. Ahí nos reunimos los miércoles y están todos invitados a participar de las reuniones para enterarse de qué trata esto, cuál es la consigna, porque tenemos algunas reglas. Y bueno, pero por supuesto, la comunidad es de puertas abiertas, así que los esperamos a todos.